El Ministerio de Defensa ruso informó que un avión militar suyo desapareció en el mar Mediterráneo con 14 personas a bordo. Según agrega, esto sucedió durante un ataque de cuatro casas israelíes en la provincia siria de Latakia. Poco antes, la defensa antiaérea siria anunció que había repelido un ataque con misiles cerca de una ciudad de esa zona. Según sus datos, los proyectiles habían sido lanzados desde el mar. Por su parte, el ejército israelí rechazó comentar textualmente informaciones llegadas desde el extranjero. El aparato ruso regresaba a la base de Jmeimim cuando se perdió contacto con él a 35 kilómetros de la costa siria. Las fuerzas armadas rusas detectaron al mismo tiempo el lanzamiento de varios misiles desde un barco francés en esa misma zona. Se realiza en estos momentos una operación de búsqueda y rescate.